Señores, ¿cómo están? Un shalom bien grande y bienvenidos. Es nuestra décima clase, ¿sí? Está hermosita. Mira, ahora vamos a ver Bereshit 27, 28, que es la Beraja de Yitzhakia Yacov. Mira, y ella está formada por 10 palabras. Mira, es el tópico número 7 de nuestra clase. Entonces, vamos a ir al texto en el Hebreo 27, 28 del Zephar Bereshit Parashat Toldot. Y lo tenemos aquí en el Jumashin, ¿estás viendo? Capítulo 27, Kavjet 28, versículo 28, ¿sí? Y tenemos la Beraja, mira, esta Beraja en este versículo, mira, su traducción dice, mira, Y que te conceda a ti, mira, Eloquín, guau, mira, no es yo de que va a ver, que es Eloquín, ¿a listo? Ah, Eloquín, guau, ¿sí? Del rocío del cielo, mira, el nivel del rocío que está en Adselud. Por eso hay que subirse por los cinco peldaños de la escalera y lo mejor de las gorduras de la tierra, guau. Guau, mira, él le colocó a Leo, el cielo, ¿estás viendo? A Leo, Ashamaín Aretz. Guau, allí está. Ashamaín Aretz. Ahora vamos a contar la cantidad de palabras, ¿por qué? ¿Por qué esta? Porque esta está hablando del cielo y de la tierra. Es Yudkei, Vavkei, pero aquí dice Eloquín, que son las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué es que van a intervenir las fuerzas de la naturaleza en el proceso de esta Berajá? Porque va a depender del tipo de voz que van a emitir los hijos de Israel, mira. Es un col sin lavave o es el col con lavave. Este es el col debilitado que en vez de col voz queda col leve y frágil, allí, ¿estás viendo? Con una pataj, allí, ¿sí? Y hay la col con lavave. Cuando la cabana, la intención correcta, mira, ahí es Eloquín. Por esto, señores, hay que aprender, ¿sí? No son códigos ni shens para pasar por encima del Eloquín o por dominar las fuerzas negativas. No es esto, mira, es nada más y nada menos que trabajarlas, mi dos, hacer las cosas con la cabana correcta. El estudio en jazot, desentramar secretos de que ocurre, se pasa de Eloquín a Yudkei, Vavkei. Y vamos a contar la cantidad de palabras en el versículo 28. Vamos a leer. Y estás viendo aquí que tenemos nuestra escalera, Lyo. ¿Estás viendo aquí? Mira, el primer peldaño, segundo, tercero, cuarto y el quinto. Y estás viendo que hay un poquito de rocío allí. Mira, el rocío está en el quinto nivel, el racín de racín. Está en el chamayín. Aquí está el arets. Mira, pechad, remesh, el drás, el sol. Y el racín de racín. Aquí está el chamayín. Y aquí está arets. Mira qué belleza. Y ahí está el pozo de Yaacov. Porque en el pozo de Yaacov se va a formar el valor de Yematria Yudkei, Vavkei. Y estás viendo aquí está Eloquín. Entonces, si no hay la voz correcta, si no subes en la escalera, si no logras los niveles, no activas el quinto nivel, Elokín va a tomar cartas en el asunto con relación al tal, el rocío de los cielos y la gordura que está en la tierra. Tienes que activar y subir por esta escalera, te guste o no te guste. Estamos en el periodo de la corrección. La cábala se está difundiendo y no puedes cruzar los brazos y divertirte con una cábala mezclada, jugándote a cortar leña en un charco de agua. Y Eloquín le tomó cartas en el asunto con Yaacov. Por supuesto, fueron 130 años de mucho dolor para hacer todas las reparaciones. Vamos a contar la cantidad de letras. Vamos allá. Mira, en todo el versículo 26, y todavía falta aquí abajo que no hemos leído, porque aquí empieza el 28, el 29. Hemos leído aquí, ve-tir-s, pero mira cómo está aquí, por eso es el bonito, por eso es que hacemos el ejercicio junto con ustedes. Aquí está en la transliteración ve-tir-os, allí, ve-ti, pero ¿dónde está la vocal O? Aquí, que le corresponde a la resh, ¿sí? Allí, ve-ti, allí, ve-tir-sh, mira, ve-tir-sh, porque este dagesh está indicando que es una xin, allí está. Pero resulta que este dagesh, él está trabajando como el dagesh para la letra xin y como la vocal O para la letra re-sh. Uau, entonces, ve-ti-ro-sh. Uau, allí, oh. El dagán, allí, oh. El dagán, mira, oh. Ver-ro-vi, abundancia, dagán, de cereal, ve-ti-ro-sh y del vino, ¿sí? Uau, ahora, ¿qué tiene que ver el ro-sh con el vino? ¿Sí? No se trata del cereal ni del vino. El cereal está en la parte más baja de la escalera, que es Eretz, y el vino está junto con el tal, porque es el secreto, allí. Vamos, vamos a nuestra escalera. El cereal está aquí abajo, el vino, que es el sod, está en este peldaño, y el tal, el rocío, está en el quinto peldaño de la escalera. Y no te olvides, esta escalera hay que abrirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada peldaño está subdividido en cinco secciones. Entonces, hay cinco, diez, quince, veinte, veinticinco escalones. ¡Wow! Entonces, las diez palabras están relacionadas con las Azará, Díverot, y los diez pronunciamientos, conocidos como los diez mandamientos. Mira, son las diez Berajot que sus hijos, los hijos de Jacob, recibirán en el futuro, ¿sí? ¡Wow! Entonces, las diez palabras del texto, allí, que hemos visto en el Jumashín, ellas hacen referencia a las Azará, Díverot, saliendo las dos tablas de la Torá, hay cinco, allí, oh. Pronunciamientos en la tabla de la derecha, hay cinco en la tabla de la izquierda. Mira, y tiene que ver, allí, con el pozo de Jacob. Vamos a contarlas juntos, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez palabras en el versículo veintiocho, está haciendo cinco en la tabla de la derecha, cinco en la tabla de la izquierda, ¿sí? Y cuál es la unión central aquí, es Labán, que es Akadosh Baruj Hu, que es el suegro de Jacob. Mira, así Akadosh Baruj Hu ha jugado con Jacob durante todo este periodo que él ha estado en Padahara. Y por este motivo que hemos colocado aquí, oh, junto en la clase aquí, oh, mira, hemos colocado la pregunta, ¿quién es gentil? ¿Por qué? Porque Jacob a ir a Padahara, se va a encontrar con gente que no sirva, le tanto es la gran pregunta, ¿quién es gentil? O ¿quién es el gentil, no? Esto, tal vez a él le falta, tú lo corriges. Entonces, ¿quién es el gentil, no? A la persona que no es judía, mira. ¿Quién es él, el gentil o el goy? Es aquel que no tiene su deseo de recibir solo para sí. Aquel que no tiene ese deseo de solo recibir para sí, este no es un goy, ¿sí? No. No. Te estás equivocando. Me estoy equivocando, ¿cómo es que es el asunto entonces? Gentil, ¿quién es gentil? Aquel que no corrigió su deseo de solo recibir. Entonces, yo he escrito mal aquel, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién es el gentil? Es aquel que aún no. Ah, más yo coloqué aquí, que aún tiene su deseo de recibir. Entonces, está correcto. Que aún no corrigió su deseo de solo recibir. Ah, más esta es tu forma de expresar, yo lo expresé de otra forma, mira. Es aquel que aún tiene su deseo de recibir. Este es un gentil, está correcto. Ah, mira. Ah, entonces, ¿con quién quedó la alajá? La morá escuchó del cuarto y salió corriendo. Ah, ese no es así. De la otra habitación. De la otra habitación. Sí, mira. Sí, parece un poco complejo. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿quién es el gentil? Mira, ¿cómo no definirías vos? Que no corrigió su deseo de recibir. Sí, ¿cómo lo ha escrito el moré? Es aquel que aún tiene su deseo de recibir. Aquí tú puedes ponerlo activo, ¿sí? Mira, no importa dónde has nacido. Puedes haber estado en el líquido amniótico de una madre judía. Puedes comer kasher desde el nacimiento. Si aún tienes el deseo de recibir, la Kabbalah dice que esto es un gentil. Mira, no importa dónde nació, ni en qué país nació. ¿Sí? Por eso no se trata de leer el sidur. No se trata de hacer festividades. Porque si sigues con el deseo de recibir, sigues siendo un gentil. Hay que corregir ese deseo. Y cuando corriges este deseo, te vuelves no más vulnerable, sino invulnerable. Y no necesitas códigos, ni shens, ni amuletos. ¿Sí? Yo quiero que entiendas el funcionamiento. Vas a dar un paso gigantesco. Esto es el gol con la voz. Estos son las azaradíverot. Mira, ¿y qué es el gentil en realidad? Es aquel que aún tiene su deseo de recibir. Hace las cosas para obtener algo a cambio. O está satisfecho con lo que está haciendo. Porque le produce un placer personal. Ese placer personal es recibir. Lo mismo ocurre, ¿no? Con el Shabbat. ¿Qué es en realidad transgredir Shabbat? Estos son conceptos del Midrash. Entonces, ¿qué es celebrar Shabbat transgrediendo Shabbat? ¿Qué es? Es no haber corregido el deseo de recibir. Ah, si no corregiste tu deseo de recibir, puedes comprar todo, casher, tener las velitas, hacer todas las meditaciones. Lo que tú ni te imaginas está sencillamente transgrediendo Shabbat. ¿Por qué? Porque no has corregido tu deseo de recibir. Mira, por eso se dice que a partir del 2000, la Kabbalah ha sido dada, ha sido quitado el impedimento para ser dado a conocer a todo el mundo. Mira, el impedimento y la autorización para serla conocida en el mundo fue dada. Lo que aún no fue dado, que sigue vigente, es que las personas puedan acceder a sus secretos. Ellas tienen que mostrar que su deseo de recibir está corregido. Les está dando tiempo y oportunidad. Y si no lo muestran por las buenas, lo van a tener que hacer por las malas. Y nosotros no queremos esto. Entonces, señores, hay que divertirse, hay que pasarla súper bien. Hay que conectar cerebro derecho con cerebro izquierdo. Tienes que tener una proyección muy diferente, sea del Shammai o sea del Aretz. Está siendo el lío que hemos visto en el capítulo 27, versículo 28. Aquí está el tal y aquí está, mira, el cereal, está el tal y el vino y aquí está el cereal. La gordura está aquí abajo. ¿Estás viendo la función del Midrash? Y ya son dos clases o más donde vemos el numeral 10, donde están conectadas con las Asara Diverod. Mira, cuando Eliezer le dio dos pulseras a ríblica, pesando las dos, diez Shekelins, ¿sí? Diez Shekelins es referencia a las Asara Diverod. Y las Asara Diverod, ellas también están en número 10 en el árbol sefirótico. Son las diez pruebas también de Abraham. Mira, todo esto va interrelacionado. Señores, un shalom bien grande.